Como no voy a quererte si Tus manos tejen la luz de la madrugada Como no voy a quererte Si habitas cada momento de mi jornada Como no voy a quererte Si hueles como la lluvia El mastrantal, la colmena Si recostado en tu pecho Se siente el mismo perfume Que carga la hierbabuena Como no voy a quererte yo Si tu llegaste y mi vida se perfumó Como no voy a quererte yo Si tu llegaste y mi vida se perfumó Como no voy a quererte Si tu sonrisa es luz de luna temprana Tus ojos pozos profundos Y tu piel tiene el color de la tierra llana Como no voy a quererte Si das color a los frutos maduros Que allí se labran Pintas de verde la hierba Te anaranjado el ocaso Y haces que las flores sabran Como no voy a quererte yo Si tu llegaste y el cielo se iluminó Como no voy a quererte yo Si tu llegaste y el cielo se iluminó Y el cielo se iluminó Como no voy a quererte Como no voy a quererte Si tu naciste en las esquinas del viento Si conversas con el agua La tierra, el fuego y todos los elementos Como no voy a quererte Como no voy a quererte Si pones alas al viento Que sale de tus palabras Si tu enciendes los luceros Eres tu la responsable De hacer que la luna salga Como no voy a quererte yo Si la otra noche de ti la luna me habló Como no voy a quererte yo Si la otra noche de ti la luna me habló